Las comunidades tienen metas y objetivos comunes que pueden alcanzar, entre otros factores, gracias a la influencia de los líderes y las lideresas. Las personas que lideran, coordinan, guían, orientan y articulan a grupos de personas para el logro de propósitos colectivos. El comercio justo necesita líderes y lideresas conscientes y comprometidos con la transformación de las condiciones de vida de los y las trabajadoras. En este video te contamos cómo puedes ejercer un liderazgo transformador y contribuir al bienestar y desarrollo de tu comunidad. Hay muchas ideas que nos pueden confundir sobre el significado real del liderazgo. Las más comunes son Los líderes y las lideresas nacen con características excepcionales. Los líderes y las lideresas solo están en grandes proyectos o empresas. Los líderes y las lideresas solo quedan las órdenes. Los líderes y las lideresas trabajan solos. Los líderes y las lideresas no se equivocan. Para ser líder o lideresa no requieres ser perfecto, ni trabajar en una gran multinacional, ni tener don de mando. Todas las personas tenemos el potencial de ser líderes. Con trabajo, interés y motivación puedes lograr ser el líder o lideresa que has soñado ser. Eres el único responsable de cultivar, cuidar y cosechar la semilla del liderazgo que llevas dentro. ¿Cómo son los líderes y las lideresas en la vida real? Las personas que lideran se interesan por los demás y sueñan con un mejor futuro para ellos y su comunidad. El liderazgo, más que un concepto que puedes olvidar, es una práctica continua que se perfecciona con el tiempo. En tu familia, en tu trabajo o con tus amigos has tenido la posibilidad de ejercer el liderazgo. Durante toda tu vida seguramente has sido testigo de las acciones transformadoras de quienes lideran. Hay algunas condiciones que permiten a los líderes y las lideresas lograr las metas que se proponen. Las personas que lideran, que obtienen mejores resultados, tienen estas características. Se conocen a sí mismos. Persuaden e inspiran a su equipo de trabajo. Proyectan metas a futuro. Tienen habilidades de planeación y gestión. Contribuyen al desarrollo grupal e individual de las personas que los rodean. La práctica del liderazgo comienza cuando tomas la responsabilidad de elegir hacia dónde quieres llegar. Ejercer el liderazgo transformador involucra dos grandes momentos. Primero, conocer muy bien el contexto y reconocer que algo puede mejorar. Los líderes y las lideresas tienen la capacidad de identificar oportunidades de mejora donde otras personas perciben que todo está bien. Segundo, determinar y realizar acciones que permitan transformar el contexto. Las personas que lideran son propositivas, proactivas y creativas para mejorar las condiciones de su comunidad. Tu dedicación y compromiso con las metas que te propongas en tu vida como líder pueden guiarse a través de pautas que facilitan tu trabajo. Te compartimos algunos principios para ejercer un liderazgo que permita construir la transformación que quieres lograr en tu contexto. Lidera con acciones. Conocer sobre liderazgo está bien, pero las personas lideran con ejemplo. Tus acciones mueven, provocan y convocan a los demás. Las personas son lo más importante. Relacionarte de forma respetuosa y asertiva con las personas que te rodean es la base para construir la calidez y cercanía necesaria para el logro de las metas que te propones con otros. Mejor persuadir que ordenar. Además de generar cambios en su contexto, los líderes y las lideresas influyen en el comportamiento de otras personas a través de la persuasión. La autoridad a través de la fuerza no genera transformación. Liderar desde la confianza. Tener habilidades, conocimientos y capacidades en tu área de trabajo genera credibilidad a tu equipo. Tus valores e integridad como ser humano son la base de la confianza que necesitas para involucrar a los otros en las tareas que te propones. Proyectar el futuro deseado. Quienes practican el liderazgo tienen la visión del futuro que proyectan para su comunidad. Siempre con los otros. La transformación esperada no la puede lograr una sola persona, así tenga las condiciones y habilidades sobresalientes. Los líderes y las lideresas siempre trabajan con los demás. Recuerda, las personas que lideran siempre están en la primera línea de batalla. Tus acciones y ejemplo motivan o desmotivan a tu equipo de trabajo. El bienestar y desarrollo de tu comunidad es la razón de ser de la vida de quienes lideran. Piensa siempre en los demás y trabaja con ellos. Eres el responsable de crecer y desarrollarte como líder o lideresa. Tienes todo el potencial para transformar la realidad. Lograrlo depende de ti.